Eliminar los criaderos de mosquito Aedes aegyptis es vital no solo para evitar la enfermedad, sino también para prevenir ser afectados con otros serotipos de dengues que pueden ser más agresivos, como el dengue hemorrágico, que puede incluso causar la muerte. Estas epidemias que son transmitidas por vectores tienen un comportamiento cíclico, o sea que cada cierto año, cada tres o cada cuatro años aparecen brotes, pero sí vale la pena señalar que los del dengue agresivo, como este que está presentándose ahora, que es el dengue hemorrágico, tiene un comportamiento también dependiendo del tipo de virus que nos ha atacado. Si ya fuimos atacados por esa misma clase y nos volvemos a enfermar de ella, es posible que tengamos entonces manifestaciones hemorrágicas o manifestaciones severas. En este tipo de afectación se rompen los vasos sanguíneos, hay muchas hemorragias y por eso las personas terminan sufriendo. ¿Quiénes son las que sufren más? Los que tengan las defensas más bajas, los más inmunodeprimidos, por eso los más afectados siempre son los niños y los ancianos, y en su defecto las personas, por ejemplo, diabéticas, que tienen inmunidad baja. Para evitar el diagnóstico más severo de esta enfermedad y recibir un tratamiento oportuno, los especialistas recomiendan estar alertas ante cualquier síntoma. Esta enfermedad es engañosa porque al inicio aparecen los síntomas además graves, la fiebre, el malestar general, el dolor en el cuerpo, el dolor de cabeza, por eso se le llama la quebradora también, porque da muchos dolores. Pero cuando ya pasa la fiebre, que es como al cuarto o al quinto día, es donde aparecen las manifestaciones hemorrágicas. Entonces hay que estar pendiente de la fiebre y que si a la persona afectada le aparecen puntitos rojos en la piel, o que si tiene algún sangradito en las encías a la hora de cepillarse o sangrado nasal, entonces en ese caso acudir de inmediato a la unidad de salud para que se le haga el examen. Yo aconsejo incluso que todo paciente febril vaya a la unidad de salud a que le tomen la muestra de sangre para ver cómo están las plaquetas y también hacerle el examen de dengue. La temporada de invierno, según los médicos, contribuye en gran medida a la proliferación del mosquito. Por eso es importante la fumigación y abatización del hogar para eliminar los criaderos. Cualquíria Chavarría, Voz TV. Cualquíria Chavarría, Voz TV.